Adentro Quire Barco que marca el pase Quedaba un hueco enorme en el fondo de Guachipato en esta ocasión Labrín cortó No debe llevarse tampoco Guachipato con este andar La maneja Reyniero Abrió para la posición de Brian Rodríguez Adentro Quire Falcone Centro de Rodríguez para Reyniero ¡Gol de Falcone! ¡Gol! ¡De Guachipato gol de los acereros! Falcone le empujó con el arco A su disposición Sorprende en Porto Alegre Guachipato Gana 1 a 0 Falcone el apellido del gol Lo mal que marca Gremio Más que el premio merecido Para Guachipato que Le falta el respeto Y eso hay que hacer con los gigantes El que juega como un gigante Es Guachipato Gran centro ¡Qué bien! El uruguayo Rodríguez Lo dijo Pablo Bari Juega muy bien sin la pelota Y la aparición solo En el área chica de Falcone Lo perdió Cris Los centrales de Gremio dan muchas ventajas Gana Guachipato Y está muy bien Vargas insiste Tiro libre que beneficia Al conjunto de Chile Tenemos 5 del segundo tiempo Estamos en Fox Sports Con la copa Bristol Libertadores Aparece en la escena Contreras Lo corre C. Roberto Centro de Contreras Se viene Falcone ¡Rodríguez! ¡Gol! ¡Gol! De Guachipato Una fiera Rodríguez Un delantero para seguir, sensacional por lo menos esta noche En Porto Alegre, Guachipato, dos gremios, cero Rodríguez, el empeñido del gol Pero qué lindo gol de Guachipato, qué buen centro de Contreras Que me parece que muestra mejores cosas en función ofensiva Qué lindo centro, qué buen movimiento de Brian Rodríguez Cómo le gana otra vez a Cris Está de vuelta Cris Cómo se le anticipa al uruguayo Qué buen cabezazo le mete Inatajable para Marcelo Grobe, balón al primer palo cuando picó Era sabido que iba a terminar en gol Hace historia Guachipato y en el día de San Valentín La verdad, muestra un juego que enamora al equipo de Pellicer Falta de cedro contra Barcos, tiro libre que le corresponde a Grimio Siete del segundo tiempo Tiro libre a cargo de Elano para el conjunto de Porto Alegre Se paran lejos de su arquero los hombres del conjunto de Chile que van a retroceder Ya lo hicieron, se metieron antes Mete Elano Barcos defendió sin querer El rebote le quiere hacer Roberto El disparo de Vargas, ahora hace Roberto Barcos para girar y buscar el descuento El final para Gremio y tarjeta de qué color para el Nico Crobeto Tarjeta roja o no, amarilla para Contreras que metió la mano Penal para Gremio Toma carrera Barcos para descontar, ocho del segundo tiempo en Porto Alegre Preparado para desviar el penal, velozo Barcos Y esta oportunidad en Gremio Llega Hernán Barcos ¡Gol! 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 De Gremio Barcos de penal Descontar rápido el conjunto de Porto Alegre Gremio 1, Guachipato 2 Bueno, se ha encontrado con un rápido descuento En un partido que venía muy chivo para Gremio Tardó cuatro minutos en conseguir el descuento Y esto es un elemento fundamental para lo que queda de partido Derechazo, cruzado de Barcos Veloso elegía su otro palo Y descuenta Gremio Y bueno, hay que decirlo, ¿no? Ahora, agarrate, Guachipato ¡Gol!